amigos que gusto saludarles aquí les tengo el pronóstico del tiempo y estas son las condiciones que veremos aquí en zacatecas para este sábado en algunos puntos bastante sol como en río grande donde el termómetro va a marcar los 23 veremos también algo de nubosidad como en calera donde van a marcar los 21 nosotros en la capital vamos a amanecer en los 8 la máxima la tendremos en los 19 mismos 19 que nos van a acompañar hasta el lunes y luego a mediados de semana comenzarán a oscilar entre los 20 y los 21 este es el pronóstico del tiempo de mega noticias